En LibreOffice 5.2 se han añadido numerosas prestaciones nuevas que pueden utilizarse en todos los componentes del paquete. Griter y Calc ahora incluyen herramientas adicionales de dibujo de draw, tales como la curva rellena y la línea mano alzada. Para mejorar la seguridad ahora se admiten descripciones de firmas digitales múltiples, además de la importación y exportación de firmas provenientes de archivos OOXML. Asimismo se permite clasificar documentos en categorías como confidencial, según los estándares del TSCP. Cuando imprima un documento la opción imprimir como archivo ahora está disponible en la lista de impresoras. Si almacena documentos en Google Drive se ha añadido compatibilidad con la autenticación en dos pasos. Por último ahora es posible personalizar la mayoría de los menús contextuales y así controlar aún más la interfaz.